y muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy mi gente tenemos lo que viene siendo nada más y nada menos que la posible agenda semanal de free fire así es mi gente el día de hoy tenemos lo que viene siendo pues esta posible agenda que saco todos los fines de semana con lo que viene siendo pues estos posibles eventos que muy probablemente van a estar llegando para lo que viene siendo pues esta próxima semana y muy probablemente lo que viene siendo pues la posible agenda semanal que de una les digo que van a ser eventos que van a estar bastante geniales chidos buenos interesantes para que ustedes más o menos se vayan dando una idea de todo esto que va a estar llegando próximamente en el juego y que ya les voy a estar comentando a continuación vale gente pero antes que nada les agradecería si por favor se pueden suscribir y activar la campanita para que youtube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo y ustedes sean informados al respecto de todas estas novedades de free fire espera como que el 79.3 por ciento de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no te has suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y pues si mi gente en efecto a continuación les voy a estar enseñando básicamente todo esto que te estaba filtrando que va a estar llegando muy probablemente lo que viene siendo esta próxima semana que la verdad tiene muy buena pinta ya les voy a estar mostrando todo esto a continuación pero pues bueno gente les agradecería antes que nada si me pueden venir a seguir a mi canal secundario aquí lo pueden estar observando este canal en donde voy a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos y más divertidos donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en twitch así es gente hago directos todos los días en twitch para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar tanto en este canal secundario como en el canal de twitch que se los voy a dejar ambos en la descripción les agradecería muchísimo si me pueden venir a seguir y apoyar en este canal se los dejo en la descripción y ahora sí vamos a ir mi gente con lo que está haciendo pues sí básicamente esta posible agenda vale gente entonces en la parte de por acá ya la pueden estar observando esta vendría siendo la posible agenda semanal de la próxima semana y pues vamos a realizarla día por día momento por evento a qué cosas van a estar llegando vale gente comencemos con el día mierda digo perdón el día miércoles aquí lo pueden estar viendo que se estaba filtrando que arena podría estar traiendo posiblemente esas skins de aquí que pueden ver en pantalla que la verdad pues se ven bastante épicas serían bastante buenas y que serían nada más y nada menos que skins que pueden ver en la parte de por acá en lo que tendré siendo pues la marca de encho del sistema trend aquí las pueden estar observando son estas dos skins de aquí que sería paquete caza del fuego y lo que tendré siendo pues paquete caza en llamas que son básicamente skins que están relacionadas a lo que tendré siendo pues la marca de encho obviamente y a lo que tendré siendo pues estos yin yang vale gente tanto el dorado como lo que tendré siendo paquete el conjunto ciego flamígero pues las skins de aquí de caza en llamas y caza en el fuego ambas están relacionadas a lo que tendré siendo pues estas incubadoras que como saben arena estuvo regresando el día de hoy vale gente aquí las pueden estar viendo la verdad pues este estas yin yang están bastante buenas y de hecho que con lo que tendré siendo paquete la llegada de estas yin yang pues al parecer arena podría estar regresando estas skins que pueden ver aquí en pantalla en la próxima semana muy probablemente en el evento en el cual arena se le traen estas skins vendría siendo pues este en torreleta de tokens uno de los eventos que se ha convertido en lo que tendré siendo pues los favoritos de arena ahí lo pueden ver y se dice que podría sacar arena estarlo trayendo en lo que tendré siendo pues esta próxima semana ya menos no sabes qué opinan qué piensan al respecto de esto en los comentarios vale gente continuamos el día jueves se dice que arena podría estar regresando nada más y nada menos que el criminal rojo en este evento de torre criminal y si como saben estamos obviamente ahorita en lo que tendré siendo pues obviamente el evento del séptimo aniversario que garena suele traer todos los años aquí podemos ver que garena pues todo lo relacionado a los eventos que van a ser llegando estos próximos días son del aniversario y también en lo que tendré siendo pues este mismo aniversario 7.0 ha estado como trayendo lo que tendré siendo pues skins o premios que han llegado en aniversarios pasados vale gente uno de esos premios que estaba llegando en aniversarios pasados vendría siendo el criminal rojo que aquí lo pueden estar viendo que garena trajo en el aniversario 5.0 de 2022 vale gente el año pasado también eso traiendo lo que tendré siendo pues un criminal y pues nada se dice que lo que tendré siendo pues ese año garena con el regreso de los antiguos aniversarios como pueden ver que garena está regresando el aniversario del 20, 21, 22 y 23 pues ha filtrado que para lo que tendré siendo pues el aniversario de 22 que estaría regresando garena también posiblemente estaría trayendo de regreso lo que tendré siendo pues este criminal rojo en lo que tendré siendo pues el evento de torre criminal vale gente que garena estuvo trayendo en 2020 con lo que tendré siendo pues este criminal rojo tendríamos entonces lo que tendré siendo pues el regreso del criminal rojo que la verdad pues tiene muy buena pinta y garena lo va a estar trayendo muy probablemente dentro de muy pronto en el juego teniendo en cuenta todo esto del aniversario vale gente continuamos el día viernes se dice que garena podría estar trayendo pues esta para fall arma evolutiva que garena estoy implementando en esta última actualización del free fire un arma que la verdad pues está bastante buena en lo que tendré siendo pues la cuestión de atributos y lo sobre todo lo que tendré siendo pues la parte de diseño a mí en lo personal me gusta muchísimo tiene que siento que tiene un diseño bastante bueno bastante chimba bastante bacano y pues garena la estaré trayendo muy probablemente la próxima semana vale gente una para fall evolutiva que la verdad pues está bastante épica como la pueden ver aquí en pantalla obviamente tiene esta temática del septiembre aniversario y pues lo más seguro es que garena la traiga en lo que tendré siendo pues esta próxima semana no sé es qué opinan y qué piensan al respecto de esta arma a mí en lo personal me parece que está bastante buena está bastante chimba y garena la va a traer próximamente según las filtraciones en esta próxima semana y lo más probable es que llegue cuando garena la traiga en el evento de ruleta mágica que como siempre es el evento en el cual garena siempre trae la mayoría de armas evolutivas vale gente continuamos el día sábado se dice que estaría iniciando lo que finalmente con lo que tendré siendo pues la llegada principal del evento de fiesta angelical 2024 que sería el pomo angelical es que como ustedes saben ya garena sólo estuvo regalando a los influencers y pues obviamente cuando garena regala algo a los influencers es porque por lo tanto lo va a traer en nuestra región y obviamente pues ya como garena regaló el pomo angelical lo más seguro es que llegue en este mes de julio en lo que tendré siendo pues el juego además de que obviamente hace coincidencia con lo que tendré siendo pues el evento de fiesta angelical que garena siempre se le trae el evento de fiesta angelical para estas fechas y justamente por estas fechas va a traer el pomo angelical por lo tanto pues se puede decir que la skin principal del evento de fiesta angelical 2024 sería este pomo angelical y para lo que tendré siendo pues este evento de fiesta angelical lo más seguro es que la arena traiga lo que tendré siendo pues skins de angelicales antiguos que ya han llegado en otros eventos de fiesta angelical como lo que tendré siendo pues el angelical blanco el angelical azul el rojo y cosas así lo vale gente entonces tiene muy buena pinta sea bastante bueno y lo más seguro es que inicie la próxima semana vale gente el día lunes ya pues se ha confirmado que deberían estar teniendo esta skin aquí pues no estará llegando en ruleta mágica aquí cometí un error no va a ser ruleta mágica sino que va a ser tienda misteriosa ya se ha confirmado al 100% aquí pueden estar viendo lo que tendré siendo pues el anuncio oficial de lo que sería la tienda misteriosa que aquí la pueden ver con la skin de mujer que les acabo de enseñar este mote por acá y estas otras dos skins de hombres que se ven muy buenas ya se ha confirmado que esta skin de mujer va a estar llegando en lo que tendré siendo pues obviamente nada más y nada menos que tienda misteriosa como pueden ver en pantalla un evento que la verdad pues tiene muy buena pinta sea bastante bueno sobre todo porque este tipo de eventos de tienda misteriosa pues a mí en lo personal me gusta bastante porque suelen salir muchos premios muy baratos esta vez no va a ser la excepción y sobre todo con lo que tendré siendo pues esa skin que se ve muy épica y el emote que también se ve muy muy bueno y va a estar llegando aproximadamente vale gente ya por último tendríamos el día martes muy probablemente la llegada de la encubadora gratis vale gente ahí la pueden estar observando esa encubadora gratis obviamente carena no la va a incluir en el pues en lo que tendré siendo la agenda semanal de la próxima semana sino que pues solamente la va a estar implementando dentro del juego sino que yo creí pertinente agregarla en la posible agenda porque es un evento muy importante y que pues a muchos nos interesa entonces ya tenemos confirmado que el 15 de julio va a estar llegando la encubadora gratis como pueden ver aquí en pantalla una encubadora que se ve bastante chida se ve bastante genial muy buena muy épica muy bacana y que verán a lo más seguro es que la traiga en lo que tendré siendo pues el día martes de la próxima semana vale gente o sea no este que llega sino el siguiente y pues la van a poder estar reclamando seguramente por intercambio de tokens o caso por el estilo toda la encubadora vale gente y pues bueno esta vendría siendo pues la posible agenda digamos ustedes que opinan y que piensan en los comentarios si les gusta o no les gusta la posible agenda lo estaré leyendo y pues nada hasta aquí el vídeo de esta posible agenda nos vemos en el próximo vídeo chau chau mención y aparición honorifica para la chama arix cfx yair alcalá mods y peruano ff1m muchas gracias por hacerse miembros y bueno gente ese fue el vídeo espero que les haya gustado ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse y activar la campanita recuerden que tengo un canal secundario que se los dejo en la descripción así como mi canal de twitch donde hago directos todos los días para que vengan a apoyar igualmente les dejo el link de twitch y de los directos en lo que viene haciendo pues la descripción y pues nada también pueden seguirme en instagram en facebook y en tiktok que también se los dejo en la descripción para que me vayan a seguir y pues nada espero les haya gustado este vídeo y si les gustó pues nos vemos en un próximo vídeo suscríbanse denle like y nos vemos chau 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 chau